Culpable por cuatro delitos declaró este viernes la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, al hermano del presidente de Honduras, Juan Antonio Tony Hernández, tras el veredicto de un jurado que analizó las pruebas y testimonios de la Fiscalía y escuchó los argumentos de la defensa. Hernández fue encontrado culpable de conspirar para importar cocaína hacia Estados Unidos, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para usar o portar ametralladoras y dispositivos destructivos, además de falso testimonio brindado a los agentes antidrogas DEA. Era de esperar reacciones de la oposición que se organiza para exigir en las calles el reestablecimiento institucional del país, usurpado fraudulenta e ilícitamente por Juan Hernández. En consecuencia, llamamos a toda nuestra militancia a nivel nacional a movilización total, organizada y permanente, con acciones de protesta pacífica, pero firmes y contundentes. Asimismo, instruimos a nuestras organizaciones de base, movimientos sociales y otras organizaciones políticas con el fin de avanzar hacia un plan nacional de protestas indefinidos hasta que caiga esta dictadura. Mientras tanto, la Plataforma Ciudadana contra la Dictadura reclama que se integre un gobierno de transición que permita la salida del mandatario. Llegado al poder, lo haríamos en alianza con los partidos de oposición que en este momento se encuentran en oposición y que además me ayudaron a llegar al poder en noviembre de 2017. Partido Libre, Partido Pino, Partido Liberal, todos los partidos de oposición para desarrollar un plan de gobierno de transición que atienda las necesidades más graves del país, ponga en orden nuestras instituciones y se prepare para las próximas elecciones libres y transparentes en el año 2021. La sentencia para unos es de alegría y para otros de tristeza, pero para los profesionales del derecho no es más que un momento de reflexión que permite entender el enorme daño que se le causa al país. El simple hecho de no haber declarado Tony Hernández es una muestra de la debilidad de la defensa que a criterio de los entendidos le falló y no tuvieron otro argumento más que aceptar el veredicto del jurado integrado por 12 miembros. Mi criterio personal es que hubo un mal ambiente, mucha prueba por parte de la Fiscalía y hubo un descuido, una negligencia en el manejo de la defensa. El otro problema es que el asunto no es Tony, el problema es que es el segundo pariente de un presidente de la República que es condenado en una corte de Estados Unidos y esto no es casualidad. Esto es lo que le refleja que hay un problema de mayor dimensión que trasciende a las personas físicas de los condenados. El problema no se va a resolver con que Tony cumpla tres condenas de por vida o que lo condenen a 40 años o que el otro esté cumpliendo 20 años. El problema es que debe haber una rectificación para que esto no se repita. Para el 17 de enero del 2020 se ha fijado la lectura de la pena por la cual pagará sus delitos el narcotraficante acusado de esta manera por el gobierno de Estados Unidos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.